Sandro, por favor, no puede ser que desconfíes así de mí, soy tu mujer, yo no soy ninguna estúpida, yo quiero saber, quiero saber, yo sé que me estás ocultando algo, por favor, Lisandro, hasta Alberto lo sabe, por favor, decime, yo necesito saber. Cuando él quiere bastante pelotudo también, estoy hablando de Alberto, estoy hablando de vos y de mí, soy tu mujer, quiero saber, quiero saber, todos estos años de oscuridad, todos estos años, no los puedo soportar más, por favor, Lisandro, por favor, no, no me voy a callar más, no me callo más, yo sé que aquí pasa algo, pero callate, te voy a reventar, no me vas a matar, te voy a matar, no me vas a matar, te voy a matar, me vas a matar, te voy a matar, no me voy a matar, no me vas a matar, te voy a matar, por favor, mira, también me vas a matar, no me asust 71. Pero no tenés que ser así, negrita. Mirá, mirá lo que me haces hacer Me sacás, me sacás Cuidado, no me aprietes que me duele, por favor Mirá, mirá el moretón que te va a quedar ahora Cada vez que te vea el moretón Me voy a poner de mal humor Y todo por tu culpa Déjame que lo agarró yo, déjame, déjame que me duele Si no me echara mal la pelota con la pregunta Todo sería diferente No te preocupes, no voy a preguntar más Voy a averiguar todo sola ¿Qué me vas a pegar otra vez? Pégame Pero no Pégame, así me dejas parejita No, pero que tan llena Dale, pégame, no tienes Pero no vas a poder impedir Que averigüe de dónde salió Laura Ahora entiendo por qué Laura siempre tuvo esta distancia tan espantosa entre nosotros Y también entiendo Que tu silencio debe esconder algo muy grande Que no pudiste compartirlo nunca conmigo Legrita, legrita Mi abuela decía Que el sol no se puede tapar con una sola mano Siempre Se filtra un rayito de luz, siempre ¿Sabes qué? Vos no vas a averiguar nada porque no sabés Cómo se hace, eso es lo que pasa Ya voy a aprender Ah, sí ¿Aprender? ¿Qué pasó acá? ¿Eh? ¿Se asaltaron? Ah, no ¿Qué disparate está diciendo? Tu madre Con su torpeza de siempre se golpeó Lo que pasa en esta casa también es cosa mía, ¿eh? Ah, sí Entonces se ocupaste de tu madre, perdida de mierda ¿Yo? ¿Perdida de mierda? ¿Por qué no te mirás? Das lástima, papá Vos estás en el fondo del pozo ¿En el fondo? ¿Sabés dónde estoy yo? Yo estoy en un gallinero ¿Por qué no se van las dos a la reputísima madre de la parido? ¡Sale! ¿Estás bien? ¿Me querés contar qué pasó? ¿Qué pasó?